Camioneta la tiene Pero tiene toda la razón Ingeniero entienda, en el congreso usted mismo y yo lo hemos hablado ¿Qué encontró, presidente? Te voy a leer textualmente El día que usted se muera, Petro Gustavo, descansaremos de tanto populismo y cizaña Su corazón y su mente nunca han dejado de ser guerrilla Bueno, digo completa porque me desmonetizo en el video Bueno, 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 bueno Asesinada, diabólica, no le creo hipócrita ¿Y quién escribió todo eso? ¿Quién escribió todo eso? ¿Quién escribió eso? Dice J.P. Hernández Hola a todos, bienvenidos aquí a su canal, la verdad, nada más que la verdad Mi nombre es Andrés Rivera, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar el día de hoy aquí conmigo El senador falsificador J.P. Hernández Torcidos de propiedades con su esposa María Camila Gómez Monsalve Y la señora madre del senador falsificador J.P. Hernández Miriam Hernández Mateus Si tú no quieres que las mencionen, no debiste meterlas en torcidos En propiedades, tienes dos casas, tres casas, cinco lotes, ¿qué tienes? Este canal investiga y con documentos Y te voy a desenmascarar totalmente, senador falsificador J.P. Hernández Miren, antes de empezar todo esto, que es muy muy grave, me parece a mí, muy delicado el tema Quiero contarles algo muy importante Que tiene que ver con mi seguridad Han llegado donde yo vivo, ya en dos ocasiones Tipos A buscarme Es preocupante porque yo vivo en un condominio Hay seguridad, hay cámaras Lograron entrar Bueno, hicieron un... ya les contaré Yo tengo los videos, tengo las imágenes, tengo todo Lograron entrar En dos ocasiones Eso preocupa mucho mi seguridad Y yo no quiero hacerme la víctima porque yo no soy de esos Pero no voy a ser huevón y me voy a hacer matar chimbamente Mi seguridad Creo que estoy en alto riesgo Pondré en conocimiento de la fiscalía De la UNP, si es posible Para que brinden, no sé, aunque sea un acompañamiento O que detallen los videos y detallen todos De dónde viene todo esto No estoy diciendo que el senador J.P. Hernández Lo haya hecho o quiera hacer algo en mi contra Pero Ustedes saben que el senador J.P. Hernández Ha sido protagonista en mi canal Desenmascarándolo totalmente Y lo tengo denunciado Ustedes saben, totalmente denunciado al señor Estamos esperando que se pronuncien Los entes judiciales en Colombia Es muy preocupante para mí Verme vulnerado Es muy difícil Seguir así Yo no les tengo miedo Mal nacidos Ya los tengo grabados Tendrán que localizarlos Y decirles Qué venían a hacer O qué querían conmigo Ya les dije Es muy preocupante para mí Pero yo sigo Hacia adelante Sin ningún Sin ningún temor Yo no les tengo miedo Y si van a hacer algo Quedarán Y los encontrarán Yo sé que así Si me llegara a pasar algo Dios no permita Los van a encontrar Yo sé que sí Yo sé que el señor Gustavo Petro Presidente de la República De Colombia No va a dejar impune Si llegara a pasar algo Así que piénsenlo dos veces O cobre más De lo que están cobrando Ya les traeré El informe completo Esto Hablaré primero Con la Fiscalía Hablaré con Con los entes Que tenga que hablar Para este tema Bueno Hasta aquí Los dejo En este tema De mi seguridad Esperemos a ver Qué pasa Ahora sí vamos Señores Y señoras Leones y leonas De la verdad Nada más que la verdad Al tema principal De este video No sin antes Agradecerle A la señora Luz Marina Trujillo Mourinho Dice Cariñitos Gracias a usted Cariño para usted La quiero mucho Gracias por apoyarme Gracias por creer en mí De verdad Luz Marina La quiero mucho Gracias Mario Aníbal Vanegas Por la tilla Gracias por el contenido Lo apoyo Mario Aníbal Vanegas 20 Muchas gracias Mario Aníbal Vanegas Por tilla Muchas gracias De verdad Gracias por su apoyo Por su confianza Lo quiero mucho El señor La señora Perdón Edis Meri Fierro Parra Edis Meri Fierro Parra Muchas gracias La quiero mucho Gracias por su Su colaboración Gracias por su ayuda Yo estoy aquí Por ustedes Y para ustedes Si no es por ustedes No puedo estar aquí Me tienen desmonetizado Sigue Me mandaron un correo Todo Laxo Todo Chimbo Todo tibio Y que espere Que espere Y que espere Y ahí me tienen Jodido Fregado Si no es con ustedes No puedo seguir adelante Gracias de verdad Por creer Por creer en mí Y los que hacen recargas Por favor Pueden enviar a La verdad Nada más que la verdad 56 Arroba Gmail.com O 399 2506 El mismo de Neki Pueden enviar para yo nombrarlos Si ustedes quieren que los nombre Les agradezco mucho Sigue Seguimos con la censura Siguen callándome Me quieren ahogar Monetariamente Me quieren fregar Y seguir jodiendo Y ahora con amenazas Y tratando de hacer algo En contra de Andrés Rivera Yo no paro Yo no voy a parar Yo voy a seguir Sin ningún Temor A nada Gracias a los que me apoyan Gracias a todos Por el me gusta Gracias por comentar Gracias por todo De verdad Perdón Los quiero mucho Entonces miren Vamos a ver esto aquí Esto es únicamente La punta Que les voy a enseñar hoy Quería enseñarles esto Y queríamos decirles Lo de las amenazas Que yo he tenido Muchas amenazas Ustedes saben Lo que me envían Y todo esto Quería enseñarles esto Y también En lo que estoy trabajando En lo que yo trabajo Día a día Para ustedes Miren Este señor senador Yo quisiera preguntarle Vamos a ver aquí Si ustedes quieren Primero que todo Mira Aquí está su esposa Ella se llama María Camila Gómez Monsalve Su señora madre Miriam Hernández Mateus Tienen un tejemaneje De propiedades Entre ellos Recibidos Recibidos En plena campaña electoral Del señor Rodolfo Hernández Cuando iba a ser presidente Dios nos libró Recibieron Lotes Estoy en eso Estoy en la investigación Total Quiero Yo les voy a mostrar Documentos Pero voy a ser Muy muy cauteloso Porque el señor J.P. Hernández Va a venir aquí A censurar este video Si se me pasa Alguna coma Alguna cosa El señor me censura Ya lo ha hecho Varias veces En mi canal Por eso le ruego Que si voy a pasar Los documentos Va a ser muy muy cerrado Porque No quiero darle La papaya A este señor Falsificador Senador Para que me joda O joda el canal Es muy importante Entonces miren Tienen un tejemaneje Ya les dije Les voy a mostrar Documentos Lotes Casas El señor Si J.P. Hernández Ya me comentaron Por allí Tienes más casas Si Ya sé Donde las tienes Y disfrazadas Y todo Ya entiendo Ustedes se acuerdan Que Por qué le puedo decir A este senador Yo falsificador Y no puede decirme nada Falsificador Un millón de veces Descubrí Por qué lo hiciste J.P. Por qué me enviaste Una declaración Juramentada Falsa Ya descubrí Y voy Pico y pala A desmascararte Y las investigaciones Siguen Y sigo aprobando Aportando pruebas Hermano Usted no se va a escapar De esta Porque usted tiene Un rabo de paja enorme Hermano Usted está fregado Se lo digo yo Usted habla mucho Usted es el impoluto Que corrupción Que sueldos Que una cosa Que otra Pero vamos a ver Cómo construiste Todo eso Vamos a verlo Vamos a verlo Aquí en la verdad Nada más que la verdad Entonces para hacer Un poco de contexto Si quieren ustedes Por aquí les voy a enseñar Miren por aquí Ahí está el QR ¿Está de quién? No les voy a dar Número de cédula Porque me censura Esto es de la mamá Del señor Que la ven aquí La mamá La mamá Del señor JP Hernández Ahora Aquí la ven Aquí la ven también Si quieren la pueden ver Aquí la esposa Albajo Esposa Flecha Mamá Propiedades Rodolfo Hernández Del falsificador Y ahora ustedes dirán Y ahora ustedes dirán Dirán ustedes Pero Andrés Vamos haciendo un poco De contexto Rodolfo Hernández Yo les dije hace un tiempo Yo les hice una pregunta Y le voy a lanzar otra pregunta El señor No sabe lo que yo tengo Senador falsificador JP Hernández Yo te hago una pregunta Rodolfo Hernández Te dio plata Para que lo apoyaras En la campaña Y hago un stop Aquí Ya hablé El senador JP Hernández No está No está apoyando Al profe A la gobernación El señor Rodolfo Hernández Se lanzó a la gobernación Un corrupto Cínico Cínico Corrupto Que está sancionado Por la procuraduría Y no hace caso Están infelices Y el señor Profe Ferley Luis Ferley Cierra Jaimes También va a la gobernación Es amigo íntimo Del señor JP Hernández Y no lo apoya ¿Por qué no apoyas A tu amigo Profe Ferley? Si se hablen Que son los Adalid De la anticorrupción Y te vas a quedar Con el corrupto JP Hernández Lo vieron al principio Del video El señor No lo defiende Totalmente Él dice que no Que no es corrupto Y nada ¿Por qué? Porque te ha chachí JP Hernández Porque te va a echar al agua Rodolfo Hernández Te dio plata Te dio lotes Te dio casas ¿Qué te dio? Esa es mi pregunta Hacia ti Voy a enviarte Y te voy a preguntar ¿Qué te ha dado El señor Rodolfo Hernández Es candidato Vicepresidencial Y candidato Perdón A la gobernación De Bucaramanga De Santander Perdón No capital Bucaramanga Que los quiero mucho Un saludo especial Para mi gente De Bucaramanga De Santander De Mogotes De Puerto De Socorro De San Gil Los quiero muchísimo Me voy a pasear Por toda su región Y no les tengo miedo A los que quieren Hacer algo en contra mío Háganlo si quieren Háganlo Y los van a encontrar Sin ninguna duda Sin vergüenzas Entonces miren Aquí El señor J.P. Hernández Disfraza Te hace pasar Por el impoluto Hombre Voy a sacarte Todo ¿Cómo va? ¿Quién va? ¿Quién vendió ese elote? ¿De quién era ese nombre? J.P. Hernández Que le dio ese elote Ese elotecito a tu mamá No uno No dos No tres No cuatro Cinco ¿Y cuántas casas? Tú dijiste Con Vicky Dávila Cuando fuiste a chillar Allá fuiste a chillar Donde Vicky Dávila De esa víbora De Vicky Dávila Allá fuiste Fuiste Y dijiste Eras pobrecito Que no tenía ni para comer Tus abuelos Además Mira que la boca Es el La boca castiga El Ese Además En un video dices Vendí mi casa Una casa Una casa Para la campaña Y esa casa No era Era otra casa Pero es que Yo tengo que hacerles A ustedes Totalmente el contexto Tengo que cuidarme Muchísimo Ya se los dije Aquí En este canal Solo digo verdades Yo no miento Y yo no me le vendo A nadie Y yo no les voy a tener Temor a nadie Hagan lo que quieran Infelices Entonces Miren Y sigo Y sigo Y sigo Censurado Entonces Señor Rodolfo Hernández Ahora ya Sancionado Por la Procuraduría El señor Que le dio Al señor JP Hernández Una cosa allí Porque el señor No me van a decir A mí Que el señor Rodolfo Hernández No repartió Por supuesto Que le partiste Corrupto Rodolfo Por supuesto No va a llegar El señor Jefferson Cosio Gran influencer Con tonterías Que tiene puro Contenido Basura En sus redes Y gana millones Y millones De pesos Bueno y de dólares Y yo no sé Y está siendo investigado También Va a ir gratis Ese no se mueve Gratis Ni por la mamá De él Jefferson Cosio No se mueve Por la mamá De él Ni por el berraco Se mueve Si no le das Moneda Y eso no es Cualquier peso No Toca una cifra Muy alta En eso estoy En eso trabajo Ojalá me dejen Seguir Trabajando Por Colombia Yo les dije Quiero Poner En conocimiento De ustedes Y les ruego Multipliquen Compartan Esta denuncia Me siento Ahora Vulnerado Completamente En mi seguridad Los casos Más duros Los voy a sacar Aquí en el canal Para ver De dónde viene Toda esta mierda Qué quieren hacer Y hacia dónde Quieren ir Entonces Yo no me callo Y si van a hacer algo Pues háganlo Que ya verdad Ya vendrá La justicia Y Les cobrará Bueno Entonces Miren Señores de la verdad Y señoras de la verdad Leones y leonas Bueno Está un poco tocado En este video También Porque entiendan Que cuando se meten Con la seguridad De uno Pues Es así Yo les ruego A ustedes Por favor Darle al me gusta Les gustó el video Compartir En la verdad Nada más que la verdad Punto con Hay una campana Poderosa Roja Denle allí Para que les lleguen Notificaciones Es muy importante Porque a veces Facebook y YouTube Pelean conmigo Y no Me censuran Y no me dan No les llega a ustedes La notificación Del video Yo sé que ustedes Le ponen aquí abajito También hay una campanita Suscríbanse Hay una campanita Una poderosa También denle allí Y denle a todos los videos Para que no puedan Para que si puedan Llegarles las notificaciones Es muy importante Síganme en mis redes sociales Telegram En Facebook En el canal de Whatsapp En TikTok En Facebook En Instagram En YouTube En todas mis redes sociales En Kiwai Bueno como se llame No he podido Todavía cuadrar El tema de Kawai O Kiwai Bueno como se llame Esa es red social También que estamos creciendo Yo les agradezco A todos ustedes De verdad Su apoyo Espero sus comentarios Me encanta leerlos Los voy a leer Todos estos comentarios Me comprometo A todas las redes Voy a leer estos comentarios Este video Es muy importante Es muy importante Para mí No saben cuánto Voy a leerlos Y los voy a A mencionar Les parece Les agradezco Muchas gracias A todos ustedes Y Vamos con todas Senador Falsificador J.P. Hernández Su esposa María Camila Gómez Monsalve Su señora madre Miren Hernández Mateus Por arte de magia Llegó Un mago Llamado Rodolfo Hernández Y Le repartió Lotes Le repartió Casas Y ya Por arte de magia No tenían antes Nada Antes de las elecciones Y después de las elecciones En elecciones En plenas elecciones Tienen Ese es un mago J.P. Hernández Mi pregunta Recalco Mi pregunta Ese es el mago El mago Rodolfo Hernández El mago Corrupto Rodolfo Hernández Los dejo Ya saben Que aquí La verdad Nada más Que la verdad Hablamos Lo que otros Callan Y por eso Nos quieren Callar Yo los quiero Mucho Los respeto Y Pueden contar Conmigo Y confiar En mi 100% Nos veremos Muy pronto Ojalá Los quiero Mucho Se cuidan Y J.P. Hernández María Camila Gómez Monsalve Miriam Hernández Mateus Se les apareció La Virgen O se les apareció Un mago Llamado Rodolfo Hernández La investigación Sigue Falsificador J.P. Hernández Monsalve 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 Gracias.